Pues hola, soy Rosa Mariscal, protagonista de la visita, junto con Iván Villanueva, y aquí estamos. ¿Puede ser que sea una de las visitas más desagradables que hayas hecho en tu vida? Puede ser que sí, puede ser que sí. Hasta ahora sin duda, casi te diría. ¿Qué precio tiene esta visita? Uf, pues el precio de esta visita para el personaje de Esther es jugarse la supervivencia casi. Pero bueno, yo creo que por una buena razón. ¿La Iglesia lo puede todo y Dios lo perdona? Yo no lo creo así. Yo creo que a veces las cosas se interpretan de una manera que le interesa a cada uno, pero no siempre por el bien de todos, creo. ¿Dónde queda la conciencia? Bueno, yo creo que la conciencia en este caso es el personaje de Esther. Esa es la conciencia. Yo creo que la conciencia es la que lucha, la que lucha, la que se revela, la que intenta hacerse fuerte para que no gane al final el desastre y la falta de moral y de principios y de todo. Eso es lo que creo que es, en este caso, del personaje.